...saludarla a ella que está en Concordia, también trabajando tempranito recorriendo las calles ahí en la capital del Citrus, está Victoria Ferla. ¿Cómo estás, Vicky? Buen día, Vicky. ¿Qué tal? Buen día, chicas. ¿Cómo están? Sí, nosotros estamos aquí desde Concordia, en este momento en la Plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal de aquí de la ciudad de Concordia, 16 grados, un clima espectacular, un día muy primaveral. Sí. No, tremendo. Y también hay muchísima gente circulando ya en el centro desde muy, muy temprano. Se ve que están aprovechando el clima para hacer trámites, para salir, para venir al trabajo caminando. Así que nosotros estamos acá en la plaza principal de la ciudad de Concordia. En el Palacio Municipal hoy va a estar desarrollándose una nueva sesión del Consejo Deliberante de aquí, de esta localidad, y hemos hablado anteriormente de un tema muy vigente y muy charlado aquí en la ciudad de Concordia, que es justamente sobre los remises. ¿Por qué? Porque hubo un sector de choferes de remises que solicitaron al Consejo Deliberante la extensión de la antigüedad de sus vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Por ley, digamos, se permite y se solicita a los vehículos de los remises aquí en la ciudad de Concordia que no tengan una antigüedad menor al año 2017. ¿Qué es lo que ocurre? Faltan remises aquí en Concordia, la gente solicita, pide remises, y no se puede cubrir la cantidad total de pasajeros que hay en la ciudad de Concordia. Y a su vez hay una gran cantidad de móviles que están vigentes actualmente que van a dejar de estarlo justamente por este requisito que solicita a los choferes de los remises que los móviles no sean más antiguos que el año 2017. Ya lo hemos hablado con uno de los propietarios de las empresas de remises de aquí, de la ciudad de Concordia. Los propios remiseros fueron quienes acercaron al Consejo Deliberante esta solicitud de decir, bueno, necesitamos un tiempo más para poder actualizar el modelo de autos. Ellos aluden a lo que es la situación económica en general de no poder cambiarlos, pero lo cierto es que ya se han escuchado varias posturas de concejales de aquí de Concordia que han dicho que se van a oponer a este pedido de los remiseros porque dicen que el precio de la bajada de bandera y lo que cobran ellos actualmente por subirte a uno de esos móviles no corresponde con lo que están solicitando ya que también los ciudadanos de aquí tienen el derecho de viajar cómodamente justamente en estos remises. Así que hoy va a ser una sesión caliente en el Consejo Deliberante y vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente y qué es lo que votan. Finalmente si van a permitir esta prórroga, sí. No, te iba a preguntar, ¿qué sabés del tema vehicular allí en Concordia? La mayoría de los autos que tienen los remiseros, ¿de qué antigüedad tienen, digamos? Son autos muy viejos, están cercanos al año 2017 como está pidiendo la municipalidad, digo, de la flota automotor que hay. ¿Qué se ve en Concordia? Sí, los modelos de los vehículos generalmente son bastante nuevos. No hay modelos viejos de autos antiguos, digamos, aquí en Concordia, pero lo cierto es que están rigurosos con esto de que se vayan actualizando con los modelos porque justamente sí hubo una época aquí en la ciudad de que se habían deteriorado mucho los modelos de vehículos y también, por supuesto, los clientes hacían quejas acerca de esto. Bueno, pero es claro el objetivo que se busca, que es otorgar mayor seguridad a cada uno de los pasajeros que quieran trasladarse con este tipo de medios. Ahora también creo que hay que entender un contexto porque los vehículos que son 2017 o más cercanos en cuanto al modelo están por encima de los 2 millones y medio de pesos, digo. Claro, sí, es muy caro cambiar el auto. Una sola cubierta que vos tengas que cambiarle de la medida menor, estamos hablando de 40, 45 mil pesos. Tenés un aumento de nafta, un aumento de combustible de gasol que va a incidir también ahí. Digo, me parece que hay que contemplar todo esto. Hoy mismo, sí, sí. Hoy mismo, hoy mismo. No, y además hay que aclarar que esto que solicitan ellos es una prórroga. Es decir, los remiseros nuevos que se sumen a las empresas ahora no les van a permitir que sea con un modelo menor al 2017, pero sí a los que ya están trabajando en este momento y ellos solamente solicitan por ahora una prórroga de un año. Claro. Para tener un tiempo y poder... O sea, no es que estén en contra, pero quieren que les den un poco más de tiempo para poder cambiar el auto, ¿no? Exacto, fíjense lo importante que debe ser para el sector que los mismos trabajadores fueron los que se acercaron a plantear la problemática. Claro, claro. Que no había forma de poder cambiar. Y respecto al precio, Vicky, no sé si lo tenés a mano o tenés posibilidad de consultarle a alguien, ¿cuánto cuesta la baja de bandera allí en Concordia? O sea, el hecho de subirte a un remis, ya del hecho de subirte, ¿cuánto sale la baja de bandera? 160 pesos aproximadamente, tengo entendido que actualmente, y eso también es algo que lo va aprobando el Consejo Deliberante. Bueno, muchos temas entonces para ver en esta mañana, tanto por los remiseros... Vamos a ver qué pasa. Sesión caliente, entonces, tema remises hoy, el tema central allí en Concordia. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Nos vemos en un ratito. Gracias a ustedes. Muy buenas. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Vamos a nuestra plataforma. Gracias.